Liberan a 3 de 4 universitarios detenidos y alumna de la preparatoria 2 de octubre y Gustavo Armando Reyes Hernández de arquitectura sin embargo la menor de edad Diana Andrea todavía se encuentra en calidad desaparecida por lo que en este momento unos 50 universitarios se encuentran protestando frente a las urgencias de la Procuraduría General de Justicia para exigir su aparición de la joven llamó la atención que ninguna autoridad estatal informó sobre la detención de los universitarios tampoco se estuvo si contrataron una defensa legal pues a decir de Julián López estudiante de derecho integrante de la asamblea Universidad de la UAP la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla negoció apoyo cabe señalar que en realidad fueron 6 estudiantes los detenidos 2 de ellos fueron puestos en libertad por los mismos elementos estatales a unas cuadras lejanas de donde fueron aprendidos mientras tanto 4 jóvenes más pues fueron detenidos y se trasladaron presentamente a la Procuraduría General de Justicia diferentes cargos le estaban apuntando pero cabe señalar que la Iberoamericana la Universidad Iberoamericana y la UAP trabajaron en la defensa legal desde el momento que se ejerció esa aprehensión bueno así lo dio a conocer en dos comunicados la UAP y uno emitió la Ibero la Iberoamericana solamente emitió un comunicado con voz de Miguel Morales e información de Miguel Morales para anunciar a Clisco Noticias un medio con libertad de expresión edición de Ángel Mario Martínez Calvo a Clisco Noticias un medio con libertad de expresión visita nuestra página a Clisco Noticias la Iberoamericana la Iberoamericana